Pa' acostumbrarse a vuelta no patea Que llegan a casa no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Malgo más que todo lo que te rodea No te la creas Recuerda que curri la mete Hasta que lebran lo caldea Baja pa' la cuesta Ando con la orquesta Cambrón en la zeta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Y le habito que de la recta Al final está moreno Al final de la recta El diablo me inyecta Y saco la canción y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por sí sobrevive de casualidad Reputa mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristiano sobrándole a Messi Tú ronca cabrón y tú no vives así Tú qué vas a pasar pendiente de mí Me llamas pa' darle y le digo que sí Ya soy un hijo de puta desde que nací Tú ronca cabrón y tú no vives así Tú qué mami y a mí le digo que sí Me voy a cambiar yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Balbi, tú no vas a meterle al beat Pero cómo es que volví yo no entiendo Si yo nunca me fui Más perro que el bicho mío Jote conmigo y sale partido Tengo parte hijo, par de sobrino El que no me dice papé, me dice tío Respecto en los rangos, la posición Cambio en la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quiero enfrentear pero no tienen condición Sigo mi vida vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la casa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcán el suena, ey, ey Por más que nos bloqueemos Alcán el llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu roca cabrón y tú no vives así Tu emo me llama y le digo que sí